Hasta nunca No, no, no 3, 2, 1 Yo en todos los tiroteos cuando veo que voy a caer Es broma, es broma, es bromita Bromita O los 3 o 1 o 2 circuitos de cos Mínimo Uy, wicked No No, pero ¿por qué no te vas un poco a la con... Que hay un poco de tu madre Gracias Yo estoy a 2 kilómetros del que yo Igual está en verde, pero si tiene un golpe Olvídalo Ahí te lo repare ¿Cómo va a pasar nuestro abuelito por ahí? Explíquenos Claro Vamos a hacer debutar al abuelo No, me creció la con... No No No, 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 no 12 meses tendrás dinero que yo Uff 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 Uy, que... No, 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 no Te compro uno, ¿cuánto? No No Oh, shit Oh, shit Oh, 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 oh Pasaste por arriba del camión Yo que... Le literalmente rebote en el camión Se me mata Ah, bueno, Sasha Tengo que retirarme Oye, me das tu número para cuando ocupe cualquier cosa Ya tenés mi número ¿Qué pasó? Vamos a apostar a un par de dineriquitos Supérenme, vamos a hacer un adelanto ¿Te imaginas que hacen eso? No mames No mames No mames No mames ¡A mí no me sale! Es como que me sale en el momento Havalendo el camino ¡Hazme enojar! Eh... Tengo novio Estaba diciendo que cualquiera de los pensamientos Que dijiste de todas esas cosas No tienen ningún sentido ni ninguna importancia A la hora de conectar con una persona Cuando hay química y energía La cual hace que lo mires a los ojos Y te explote el corazón y el alma Así que cualquier pensamiento reprimido Que tengas por alguien que te rompió el corazón A la hora de llegar a alguien con quien conectes Vas a olvidar toda esa mierda Güey, me está chocando A la mierda Güey, me venía chocando Güey, lo mandé abajo del puente Bájense las armas Traigo 10 unidades y los detenemos a los 4 Yo te traigo 10 Pendejos locos Con 0 problemas Bájense las armas Bájense las armas Tu problema es pensar que estás en tu comisaría Cuando no estás en comisaría Estás muy lejos de ahí Esto es Brasil Oh shit, Toretto Díselo, Toretto ¿No se vieron esas escenas? Mira vos No No, porque ya hice un cambio de auto Pero aún estoy en verde O sea, estoy bien Pero Ah, sí, estoy bien ¿Se viste? Sí Amigo, hey Amigo No es como el banshee No Sí, es como el banshee Oye, Nude Oye, Nude Mira el perfil de Micaela Cantero Tiene unas tetotas Sale Dale 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 No, pero Dale Mientras saca el teléfono Pero para adelante, para adelante Eh, para adelante, para adelante Por favor Pero puedo estacionar en taller Y ahí me habla Dale, dale Pero no se baje el vehículo No se vayan tan solas y tan bonitas Ok, ok Salí Güey, y esos bombones Ey, encárgate vos, Conole Que te las paratee a las dos juntas Que eso Toda junta ¿Quién es? 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 Parada marítima No, caballero No termine la frase No termine la frase ¿Acompañada de que se le da ¿Le falta alguna cosa? Sí No, nada Teníamos un problema Como dijo Pérez Disculpa por el vocabulario Inceptora Pasa adelante, Pérez Venga ¿Ya logró ingresar a la radio? Quiero que haga 20 abdominales Juan Carlos no salta Distando Lo quiero Me morí Me secuestran No, igual te voy a quedar solo tuya Uhhh Si es que Toma, no pasa nada Tranqui Ah, si, si, si Yo soy un médico Para la campanilla Papají ¿Quién te amasá? Uhhh XD Eso ya es gracioso de risa ¿Me callaron bien? Te voy a dejar al menos al médico Por pendejín Bueno, aquí te quedas, pendejo Ey, me tocó ir Pendejín que son 100 gramos Polla Sí, ya saben, no, no vieron nada ¿Y ya le pagaron? Tranqui, tranqui Nos vamos a encargar esto, muchachos Este lindo día, ¿eh? Ah Ah, me acabo de robar Te acabo de robar Ah 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 Ah